Bueno, buenas noches, por este medio les agradezco a todos esta noche que estén reunidos ahí en el matrimonio de Carlitos, bueno como cariñosamente les decimos, les deseo muchas pero muchas felicidades a mis novios, a Efraín y a Carlos, les deseo lo mejor del mundo, que el matrimonio sea lo mejor para ustedes, desde aquí de Guatemala les mando un fuerte fuerte abrazo y deseándoles que les vaya bien y a la vez me siento contenta y a la vez me siento triste por no poder estar ahí celebrando junto con ustedes, pero de aquí les mando un fuerte abrazo y desearles muchas felicidades y que Dios los bendiga en ese matrimonio, también deseo de corazón mandarles un fuerte saludo a toda mi familia que van a estar ahí en esa boda, no miento los nombres porque sé que mi familia es grande, pero desde aquí les mando un fuerte abrazo, un saludito especialmente para mi hija, que la quiero mucho y mis nietas les deseo muchas felicidades a los novios, a la familia de Estrellita, les sé decir que llevan un buen muchacho, un buen yerno Estrellita, llevas un buen esposo, como tía se lo digo de corazón que Carlos para nosotros es una buena persona, les deseo todo lo mejor del mundo, muchas felicidades y espero que la disfruten y espero que se diviertan esa noche, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones, que Dios me les bendiga, les deseo lo mejor, felicidades en esta nueva etapa de sus vidas que está por empezar, el matrimonio no es una estación, sino un camino donde hay que seguir, Dios me les bendiga, los quiero mucho, un saludo para todas las personas que los están acompañando, especialmente a toda nuestra familia de Guatemala, que Dios me los bendiga y gracias por apoyar a Carlos en esta fiesta, en esta fecha muy especial para él, así que un saludito para todos ahí, los quiero mucho, bendiciones. Hola Carlitos, cómo estás, bien o mal, felicidades por tu matrimonio con las tres estrellas. Felicidades Carlitos por tu casamiento, que disfrutes mucho ese matrimonio tan hermoso que tuviste con la estrella. Hola, aquí les saludamos de Guatemala, de Begarriba, soy la tía de Carlitos y me siento contenta porque Carlitos hoy se va a cazar, estrella, algún día queremos conocerla aquí en Guatemala, aquí la esperamos, felicidades y bendiciones, les presento a mi esposo Carlitos. Mucho gusto Tocayo, qué felicidad, me alegra, ¿sabes por qué? Porque lo he visto en videos que como han compartido juntos y desde ahí, que Dios los esté bendiciendo, desde ahí empezaron a ser, primero, novio, entonces ahorita van a ser esposos, que Dios me los bendiga y que ese matrimonio siga adelante. Compréndanse, quiéranse y disfruten toda la vida. Hola Carlitos, mucho gusto en saludarte. ¿Soy mamá Consuelo? Soy tu tía Consuelo. ¿De Puerto Barrio? De Puerto Barrio vine ayer, te felicito porque te vas a casar y le doy gracias a Dios que te reúnas y sea un buen matrimonio, sin pleito, sin nada. Pedirle a Dios de corazón que te dé una mujer digna y sincera, que te cuide tus espaldas y que Dios te bendiga. ¡Hola Carlitos! ¡Felicidades para los dos! ¡Hola Carlitos! ¡Felicidades para los dos! ¡Feliz matrimonio! ¡Felicidades para los dos! 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 ¡Felicidades otra vida va y te quiero te quiero felicitar porque es una alegría para los dos y que estrella algún día vuelva pueda venir a conocer a tu segunda familia va que dios te bendiga en tu matrimonio y que siempre se apoyen entre los dos adiós hola buenas noches carlitos y estrella pues aquí felicitándolos con su matrimonio espero que dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes ya que esa es una nueva etapa verdad de sus vidas ya que no están de novio dios y pues los felicito sigan adelante apoyándose uno con otro que realmente en una relación pues se necesita de eso verdad apoyo y pues bendiciones para cada uno de ustedes muchas felicidades bueno mis hijos para que para mí son mis hijos felicidades que ya están aproximadamente a un paso muy grande que van a dar espero que sean felices en su matrimonio y que dios los bendiga los guarde y los cuide y espero que que se comprendan bien que se quieran que se cuide uno con otro yo lo que deseo felicidades en su matrimonio y que dios los guarde los cuide y bendigo a toda la familia que dios bendiga a toda mi familia que va a estar ahí presente verdad que ellos nosotros no estamos cerca pero van a estar toda la familia acompañándote mi hijo y así es que estrellita usted siéntase feliz porque lleva un gran patojo espero que sean felices en su matrimonio espero que se gocen al lado de toda mi familia mis hijos mis nietos que se gocen que sean felices felicidades felicidades en su matrimonio es lo que más les deseo es lo que más les deseo y espero que se cuiden y les agradezco a toda mi familia que van a apoyar a y que salga bien todo su matrimonio eso es lo que más les deseo no les puedo decir muchas palabras porque como como dicen nada mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento yo lo que siento es felicidad porque ya van a dar otro paso más y primero dios todo se les salga bien primero dios solamente eso les digo y les deseo felicidades en su matrimonio bueno en esta noche que el señor les bendiga a todos yo sé que ayuda de familia que lo están que van a estar acompañándote en su pasamiento lo que sé que va a estar la madre la tarta y 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 la tarta a nosotros a los mejor esperando de 10 este comienzo de debida que van a tener porque ya de soltero por es para no pasar a formar un hogar donde esperamos que todo salga bien que se comprendan sabemos de qué problema siempre van a existir pero que lo platiquen que lo solucione y seguir adelante es lo que te deseo mismo estrellita Lleva algo precioso De Guatemala Pactojo que Lo conozco el de Piernito Y sé que va a ser un buen esposo Yo sé que Ese matrimonio Le hemos pedido a Dios Por él Y que va a ser de bendición Para los dos Espero en Dios que un día poderlos Ver aquí en Guatemala Y poderles abrazar Y decirles Lo mucho que les queremos ya Porque ya usted ya es Parte de la familia Solo la hemos visto por Por video pero Ya la consideramos parte de la familia Así que es lo que puedo decirles Que el Señor les bendiga Que Dios les guarde A todos los que van a estar allí Contigo acompañándote Saludes a todos los que La familia que va a estar allí también Que gracias por Acompañarte Ya que nosotros a la distancia Pues vamos a estar siempre Contigo Apoyándote mi hijo Nosotros en lo que te podemos apoyar Es pedirle a Dios Que todo te salga bien Y que Al terminar todo Sea una felicidad para todos Así que Dios Los bendiga a todos Y especialmente a ustedes dos A los papás de Estrellita Le decimos que Que no tengan pena Conocemos Lo conocemos a él Conocemos De que es capaz Y que Por ese lado pues La La Estrellita pues Va a ser feliz Así que es lo que más Les deseamos Felicidades a todos Allí nomás me quedo Porque no quiero seguir Llorando más Así que Dios Les bendiga Y cuídense mucho Hola Carlitos Te deseo que pases Un feliz matrimonio Con Estrellas Te queremos mucho Aquí toda la familia Es aquí Vamos a estar Como que estamos En el matrimonio tuyo Te vamos a apoyar De aquí oíste Te quiero mucho Querida hermana Hoy es el día de tu boda Y con estas pequeñas palabras Quería felicitarte Por la nueva vida Que vas a emprender Que vas a comenzar Junto a él Al hombre de tu vida Este es un nuevo paso Que darás En este largo viaje Por la vida Y me siento muy feliz Al saber Que estás cumpliendo Todas tus metas Y tus sueños Quería decirte Que tú eres Mi ejemplo Para mí Y me siento Mucho orgullosa De ti Cada vez que logras Superar cualquier obstáculo Y Yo sé Que de igual manera Papá se siente Mucho orgullosa De ti Te deseo Todo lo mejor Y que este día La pases Bien feliz Y contenta Junto a la familia Y las personas Que amas Te quiero mucho Primita Bella Primita Bella Aquí feliz Que unas tu vida Con el hombre Que tanto amas Sé que ambos Se quieren mucho Se respetan Y se comprenden Tú sabes Que esas cosas Son esenciales Para tener un matrimonio Duradero Por todo ello Desearles Muchas felicidades En este nuevo camino Y sabes Que te quiero mucho Y que siempre Cualquier cosa Puedes contar Con mi persona Hola Marlina Espero que este hermoso día Lo disfrutes Con toda la familia Sabes que te quiero mucho Felicitaciones Por tu hermosa boda Buenas tardes Carlitos Yo se bendiga Felicidades Por tu matrimonio Espero Que estés feliz Y contentos En ese matrimonio Y darle salud A tu A tu más esposa Porque ella va a ser Y Y espero Llegarlos a ver Otra Oportunidad Espero que cuando Venga Kevin Que me lleve Y los miramos Pro bonito Allá En tu En tu casita Dios te bendiga Y Que Dios te bendiga Hola sobrinos Carlos y Leslie Felicidades En su matrimonio Que la armonía Y el amor Sean pilares De su unión Dios les bendiga Un fuerte abrazo Desde Huancayo De parte De su tierra Sí Estrella Carlos Ustedes saben Que los Hola Estrella Hola Carlos Hola Estrella Hola Carlos Estamos aquí Presente En Washington Y sí Para desearles Las mejores bendiciones En esta nueva etapa Que están formando Ustedes Al unir sus vidas Les deseamos Mucha felicidad Mucho amor En su hogar En esta nueva etapa Que ustedes Están cruzando Recuerden Recuerden que nosotros Vamos a estar presentes Para lo que ustedes Nos necesiten Con consejos Con ayuda mutua Recuerden que los queremos Mucho Les deseamos Toda toda la felicidad Del mundo Adiós Hola Prima Estrella Primo Carlos Que tal Te saluda Tu primo Edwin Y tu prima Cintia De acá De Ica Solo para desearles Que tengan un hermoso Matrimonio Casi tan bello Como el amor Que se sienten El uno por el otro Que ese día Que llegue Cuando se tomen De las manos Se miren a los ojos Y procuren Jurarse Amor eterno Y verdadero Y que esta nueva etapa Que inician juntos Se mantengan lleno De amor Felicidad Y comprensión Que los sueños De ambos Sean una realidad Para cada día Muchas bendiciones Cuídense mucho Y felicidades 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 sobrinos Carlos Molina Y Leslie Vila Que Dios los bendiga En esta nueva etapa De la vida Y que perdure El amor Por siempre De parte De tus tíos Carlos Valenzuela Y tu tía Dina Vila Felicidades En esta madre Mi querida sobrina Leslie Sé que hoy Es tan importante Para ti En tu vida Al tomar esa decisión Tan importante Y de gran responsabilidad Espero que hayas tomado A Dios en tu vida Si es así Él les va a bendecir En su matrimonio Y el matrimonio Tiene que haber Respeto entre ambos En cuanto a ti Carlos De hoy en adelante Tú eres cabeza En tu matrimonio Así que nunca Debes olvidar El juramento Que se hicieron En este día Tan especial De amarse Respetarse De entre ambos No solamente Por unos días Semanas Meses Años Sino por la eternidad Si es así Dios les va a bendecir Que van a tener éxito En su matrimonio Por mi parte Muchas felicidades Y también Muchos saludos A toda la familia Que les acompaña En este día En este día tan especial Hola, hola Bueno, paso por aquí Para saludar A Carlos Estrella En este día Tan especial Un momento Tan único Para ellos Bueno, primal Y sabes que te quiero Un montón Te estimo demasiado Y sé que este momento Es tan anhelado Para ti Y tan esperado Y llegó el día Bueno Esta nueva vida Que están tomando juntos Siempre está lleno De amor Felicidad Y comprensión Sobre todo De hecho Que todos sus sueños Se hagan realidad Cada día De ambos Sin más decirles Les deseo Un feliz matrimonio Disfruten Cada momento Cada segundo Cada minuto De este día Tan especial Para ustedes Porque siempre Se va a recordar Muchos besos Y abrazos A la distancia Hola Estrella Hola Carlos Nada prima Sabes que te quiero mucho Que por circunstancia De la vida Me hubiese gustado Acompañarte En estos momentos Pero bueno Pronto será Que nos vamos a reunir Me gustó Haber participado Un poco En todo lo que ha sido El preparativo De la boda Me alegra Que te esté Yendo bien En esta nueva etapa Y nada Desearte los mejores deseos Ya hemos conversado Que esta etapa Es una etapa De madurez Ya pasas A una siguiente etapa Ya en conjunto Con tu familia Con tu esposo Y espero Que se llene de dichas Y muchas bendiciones Tu matrimonio Y tu nueva familia Sabes que desde aquí Te mandamos Un montón de abrazos Que te acompañamos Y celebramos Cada logro que tienes Y cada momento Te queremos mucho Y ya nos vamos A ver pronto Y ya nos vamos a ver